... Terminamos nuestra esplanada de hoy hablando de literatura, porque en este último bloque del programa vamos a hablar con la escritora Katherine Roberts, Carolina Añesta, que viene a hablarnos de la última entrega de la serie La contrabandista de arte, en este caso se llama La oscuridad de Venecia. Y a ver, ¿qué historia nos cuenta esta última novela de Katherine? Bienvenida. Hola, encantada. Bueno, y además eres de las pocas autoras que ha podido celebrar una presentación de su libro, de hecho este mismo viernes tuvo lugar, ¿no? Eso es, sí, me dejaron firmar libros en Santa Pola al aire libre, con mascarilla, con gel y fue bastante bien pese a las circunstancias, fue bastante gente, mucha otra no pudo ir o no se atrevió. Claro, eso te iba a preguntar porque sabes que, claro, muchos compañeros y compañeras tuyas no han podido presentar directamente, las ferias del libro se han cancelado en su mayoría, o sea, que la verdad es que es toda una suerte que pudieras hacerlo y sobre todo, pues la experiencia, ¿no? ¿Cómo fue? Porque al final es todo muy raro. Sí, muy positiva, la gente bastante amable, al principio no tanto, pero luego cuando ya vieron que la situación entraba en normalidad, muy amables, sí. ¿Al principio no fueron amables? Hubo turistas que no, hubo turistas que encontraban extraño, que yo fuera una autora local vendiendo allí, querían, buscaban autores famosos, autores famosos, valía a los turistas, pero vamos, sí, 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 desde luego. Bueno, pero al final en general aquello se arregló y la experiencia ha sido buena, ¿no? El balance positivo. Sí, muy positivo, sí, al final gente muy maja, cuando te expones al público siempre siempre pasan estas cosas. Sí, claro, al final es inevitable. Bueno, hay gente que le tiran tomates y todo, o sea que figúrate, por lo menos a ti no te lanzaron cosas. Estamos viendo ahora mismo todas las novelas que llevas publicadas, esta última, La oscuridad de Venecia, pertenece a la colección, digamos, a la saga de la contrabandista de arte, ¿no? Eso es, sí, es la segunda y de momento la última, se cierra aquí, la serie, la ambilogía. Me han pedido más, pero o tardaremos unos años, por lo menos, en hacer más si se puede. De momento se queda aquí, porque la historia se cierra con un final feliz, todo lo que el mecanismo tiene un final polémico y los lectores me pidieron más y por eso hice la segunda parte, La oscuridad de Venecia. Esta ya tiene un final que puede ser perfectamente cerrado y feliz. Sí, tú es que fíjate que eres muy de finales felices, ¿eh? En general, sí. O sea, en plan, literariamente, no en el mundo de los masajes, sino final feliz de que los libros acaben bien y al final, pues todo el mundo contento, ¿no? En general, sí, menos algún relato gótico que he escrito alguna vez. En una antología de México tengo relatos góticos que tiene en final, pues evidentemente triste, para que pegue con la antología. A mí también me gusta el terror y otros géneros, pero en la romántica te exigen final feliz. Entonces, esta saga no es solo romántica, principalmente es acción y aventura, está en los tops de Amazon, está como acción y aventura, pero tiene gran parte de romance. Y las lectoras de romántica, si no encuentran final, feliz se cabrean muchas veces. Entonces, en el mecanismo, pues fue raro. No es que fuera triste, pero a mí me gustaba, de hecho. Pero bueno, me pidieron más, me exigieron más. Y de hecho, tú ya lo has planteado, de modo que la historia, en principio, acaba aquí, no va a haber una siguiente entrega, habrá otro tipo de libro y de novela. Sí, a pesar de que me la han pedido algunas blogueras una tercera entrega, pero de momento necesito cambiar un poco de género, quizá volver a la fantasía juvenil, que hay muchos colegios pidiéndome más libros de fantasía juvenil, despejarme un poco y no sé si quizá dentro de uno o dos años cambie de opinión y haga otra vez otra entrega de la contrabandista de arte, pero de momento creo que voy a volver a la fantasía. Me he dado cuenta, porque la semana pasada entrevistamos aquí a Patricia Miller, que las escritoras de Romántica estáis muy en contacto y en comunicación con vuestras lectoras. Tenéis una relación bastante cercana. Sí, la verdad es que a mí me gusta mucho que me escriban, que me digan sus opiniones, a veces se cuentan sus problemas o cómo cierto libro les ha ayudado con esos problemas. Por ejemplo, en la oscuridad de Venecia, la protagonista tiene un problema que tenemos muchísimas conocidas, que es rabia contenida, que a veces deriva en rabia asesina. Menos mal que no te salió el viernes en la presentación la rabia asesina. Con los lectores nunca va a salir. Ah, vale. Solo tiene que preocuparse tu entorno más cercano. No, tampoco. Nadie inocente lo paga normalmente. Depende de los casos. Entonces, tenéis esto en común. Pero yo veo que incluso ocurre que ellas te proponen tramas o con ciertos personajes te encariñan más y sugieren cosas. Sí, muchas cosas de la oscuridad de Venecia son propuestas por las lectoras. No todo, por ejemplo, el escenario no. El escenario es Venecia y Barcelona y eso sí que lo elegí yo. Hace muchos años que estuve en Venecia, pero siempre he tenido en la cabeza escribir sobre ella y de paso tratar algunos de sus misterios. Tiene muchas mansiones que se consideran encantadas y salen un par de ellas en la novela. Hay escenas intrigantes allí en ellas y me apetecía. Y digo, pues creo que puede ser un buen sitio para llevar a Serena Santa Cruz y a sus chicos y ver en qué acaba la cosa con todos ellos. Bueno, y esta historia, ¿cómo podríamos resumirla para quien nos esté viendo y esté interesado en leer el libro? Obviamente sin desvelar nada de la trama. Pero bueno, ¿cómo se inicia y a qué se enfrenta la protagonista? Sí, se inicia cuando ella sale de prisión, pasa una temporada en prisión, y se encuentra con que han asesinado a una persona muy importante para ella que le enseñó mucho sobre el mundillo del contrabando de arte. Y su viuda, la viuda le pide que por favor la ayude a resolver el asesinato. Hay familias poderosas implicadas, no quieren contar con policía porque la viuda saldría muy mal parada por varios temas de todo este mundillo de mafias y contrabando. Si se descubren ciertas cosas, pues sería peor para ella. Entonces se encarga la investigación privada a Serena y a su equipo. Y las pistas los llevan a Venecia, a tratar con familias poderosas de Venecia. Bueno, pues la verdad es que suena muy interesante, te estaba escuchando, y es una pregunta que yo hago siempre y no voy a dejar de hacerla hoy porque tú crees que tanto el mecanismo, que es la novela anterior como esta, ¿podrían verse en forma de serie de televisión o incluso película? Me lo han pedido muchas lectoras y lectores, porque también tengo muchos lectores. Digo lectoras porque son la mayoría, pero me leen muchos hombres realmente también. Y ojalá, a mí me gustaría. De hecho, yo lo he intentado hacer con una acción muy rápida, que podría ser guión de película o incluso de videojuego. El mecanismo, la primera parte, lo escribí muy inspirada en un famoso videojuego de búsqueda de tesoros y acción que se llama Uncharted. Sí, claro. O sea que los videojuegos, esto me parece curioso, ¿los videojuegos te han inspirado a ti? En este caso, a la hora de escribir un libro. ¿No parece habitual? No, no, creo que no lo es, creo que no lo es. El mecanismo sí que está muy inspirado en Uncharted, además de que mi pasión por la arqueología y los viajes, sí, en este caso sí. Y bueno, yo lo que sé es que el videojuego de los Sims ha inspirado varias historias románticas de Wattpad, etc., de algunas plataformas. ¿Qué me dices? Ah, pues fíjate, esto me gusta, que haya como esa transferencia entre dos maneras aparentemente tan distintas de enfocar la ficción, ¿no? Claro, al fin y al cabo, las dos son ficción, son historias, hay personajes, hay romances, hay acción, entonces, en forma de videojuego, película, serie o libro, hay un guión detrás de todo ello. Obviamente. Bueno, has comentado antes que por Amazon tienen posicionado el libro o catalogado como aventura, pero también tiene parte de romántica. Tú estás muy vinculada con la plataforma, porque de hecho, creo que con tu novela anterior te presentaste también a ese concurso de escritores que lanza Amazon, y a otros tantos concursos también, y has sido premiada, ¿no? Sí, este año también estoy con la oscuridad de Venecia, participando en el premio Amazon, así que está por tanto gratis en el servicio de Kindle Unlimited, si alguien lo tiene, la puede encontrar allí, y agradecería un montón que me dejara sus comentarios y sus impresiones, y los premios que yo tengo son de concursos de editoriales y de asociaciones de escritores. Por ejemplo, una guardilla en París es finalista del Premio Internacional Romantic, que tengo por aquí, no sé si se verá, la portadilla hecha en madera por una lectora, no se ve. No se ve porque ha difuminado el fondo, pero bueno, póntelo así en tu cara, ahí está, una guardilla en París, formato de bolsillo, te diría. Es una réplica en madera de la portada. Creí que era el libro que lo habías hecho en formato muy chiquitín, digo, qué cuco. Sí, sí, muy cuqui. Bueno, en cualquier caso, en esta ocasión también has presentado a Amazon La oscuridad de Venecia, y obviamente el libro, aparte de formato físico, como bien nos comentabas, está en formato e-book. Eso es, están los dos, sí, en físico, en e-book y gratis en Kindle Unlimited. Que por cierto, si ganas el concurso de Amazon, ¿el premio qué es? ¿Amazon Prime Vitalicio ya o cómo va? También mi compañero, pues cómo le gusta Amazon. Bueno, a ver, ¿cuál es el premio? Hay varios premios, este año han bajado la remuneración. ¿Será que les falta dinero? ¿Qué sinvergüezas? El premio metálico, normalmente empezaron siendo 10.000 euros, después 5.000, este año lo han bajado. Y sin recortes, ¿no? Sí, en Alemania lo han subido a 30.000 euros, por ejemplo, pero en España menos, en España y Latinoamérica, somos todos los escritores en español. Y lo que sí que sigue estando ahí es que entre los finalistas optamos a una serie para Amazon Prime, eso sí. Ah, muy bien, entonces eso está muy bien. Y que lo distribuyan desde la editorial de Amazon también. Amazon tiene una especie de editorial propia, eso también. Vale, o sea que el premio es interesante, aparte de por lo de la editorial, hombre, una serie en Amazon Prime, eso es todo un logro, desde luego. Catherine, ¿cuándo está previsto que lances o si estás trabajando ya en alguna novela próximamente? Todavía no hay fechas, no está previsto. Hay varios proyectos, eso es lo que decía que me han pedido, hay un par de coles que me han pedido que siga con libros de fantasía juvenil, pero conforme está ahora la situación, yo visito colegios, hago allí presentaciones, ahora mismo no se puede, yo creo que este año no se va a poder, ya veremos cómo evoluciona todo de aquí a abril, pero bueno, no hay una fecha concreta todavía. Y después un par de biografías tengo pendientes, de dos mujeres muy interesantes de Elche. ¿De Elche? Sí, las dos casualmente son de Elche, una periodista que era muy famosa. Y por otro lado me ha pedido mucha gente la biografía de mi abuela también. ¡Ay, qué bonito! Y de la dama de Elche podría ser también. Esa ya no. Pero es que está ya muy conocida, ¿no? Sí, es que la biografía de ella no se sabe, de hecho es un misterio por eso. Sí, sí, no, es un misterio, desde luego que sí. Oye, pues muy interesante esto que dices de biografías, porque nunca antes habías escrito novelas de este tipo, ¿no? No, nunca antes. Tengo un boceto de la biografía de mi abuela, que fue una mujer muy pionera, trabajó en una fábrica de balas durante la guerra civil, dicen que fue la primera mujer de Elche en llevar pantalones, era muy echada para adelante. Y tiene una historia familiar también bastante curiosa, que se remonta a la marquesa de Salamanca, además. Entonces sí que tiene cosillas interesantes. Madre mía, pero esto me lo apunto yo para que, claro, cuando lo saques, tenemos que hacer una entrevista de esto, porque me parece muy interesante. Sí, sí, era una guerrera, desde luego. Y la otra, la periodista, imagino que también fue pionera en su sector. Lo la apuntes. Ajá, bueno, muy conocida. Sí, 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 sí. Bueno, o sea, ¿qué trabajo no te falta? Estamos buscando editorial para la biografía de Lola, de Lola Apuntes. Si hay alguna editorial, me ve desde aquí, está escrita por ella. Falta revisarla, reordenarla y darle ciertos toques. Claro. Quiere su hijo. Bueno, pues ojalá, ojalá no se esté viendo alguna editorial y se pueda llevar a cabo esta publicación, esa biografía. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde en la explanada. Nada, a ti, a ti, a vosotros, a todo el equipo. Y mucha suerte. Obviamente te seguiremos la pista con estas historias tan interesantes. Sí, pues nada, me despido con la oscuridad de Venecia. ¡Ah, y le has puesto un lacito y todo, como un regalo! Bueno, precioso. Sí, se vende la saga también en pack. La vendo yo desde mis redes sociales, que es Catherine Roberts. Y en pack sale un poquito más económica que comprando los dos sueltos en Amazon, por ejemplo. Pues estupendo. Muchas gracias y mucha suerte, como ya digo. Gracias, Mara. Nos vemos. Chao. Bueno, nosotros por hoy nos despedimos porque nos hemos quedado sin tiempo y ya tenemos preparado a nuestro compañero de servicio de informativos. Mañana volveremos a eso de las siete y media. Estaremos aquí en Alacantin Televisión. Gracias por habernos acompañado durante esta tarde y volvemos a vernos muy pronto. ¡Gracias!